Hoy, en concreto, os vamos a hablar de cómo la forma de aprender inglés que todos conocéis no nos hace un aprendizaje eficiente, efectivo y real. Y qué es lo que tenéis que hacer para aprender inglés realmente como lo hace un nativo. Cómo el aprender con ejercicios de gramática te aleja de hablar inglés como un nativo. Eso es. Pues si estáis aquí con nosotros es porque habéis intentado hablar inglés posiblemente, habéis intentado aprender, posiblemente habrá gente que no, que no ha aprendido nunca y es la primera vez y lo quiere probar una vez por todas. Pero mucha gente sabemos que sois, y como hemos sido nuestro caso, los eternos aprendices, ¿no? Que habéis intentado de una forma, de otra forma y que básicamente lo que habéis conseguido y lo único que habéis conseguido es frustraos y aprender poco o nada, incluso sobre todo errores. ¿Por qué? Por lo que dice Fran, que lo hemos enfocado a un aprendizaje totalmente obsoleto y sin resultados, que no funciona. Se ha demostrado ya, al menos aquí en España, después de cuánto, posiblemente 30 años que llevan implantado el sistema educativo, el aprendizaje en inglés, lloro en nadie. Nadie ha salido hablando inglés, ¿no? Ni una media conversación, ni nada, ni siquiera algo simple y sencillo, ¿no? Pues porque no funciona y solo se ha conseguido lo contrario. Primero, que no nos guste, no nos guste aprender errores y luego lo más importante, que creamos algo increíble que es culpa nuestra. Sí, que es culpa nuestra y que tenemos algún fallo por defecto por los hispanos o tenemos algo ahí congénito que nos impide. No, es imposible aprender con un sistema que no enseña bien que incluso los propios profesores a veces ni muchas veces no dominan el idioma y nos han pasado los errores, no nos han corregido y hemos pensado que es una cosa difícil e imposible. Lo que queremos cambiaros, sobre todo en el día de hoy, es la perspectiva de que penséis de que no se puede, que sois muy mayores, que es muy difícil. No, vamos a haceros... Bueno, ya conocéis nuestro sistema y sabéis que lo hacemos fácil, pero bueno, queremos llevarlo un paso más allá y daros ejemplos prácticos de cómo conseguir eso, sobre todo, y muy importante, y también vamos a plasmaros cómo se hace con nuestro curso Utalk TV+. Eso es, y lo que os decíamos sobre todo, pues muy, muy importante, lo que queremos es que, por fin, lo que decía Frank, cambiéis la perspectiva del inglés. Que sí que se puede, que da igual que seas adulto, que da igual que seas hispano, que da igual que creas que, que seguro que lo crees, que no vales para los idiomas, que no sirves. No hay excusa, porque en nuestro caso era seguro que peor que el tuyo. Yo había estudiado inglés en el colegio y en el instituto y no sabía nada. Suspendía con ceros, con unos, lo odiaba, lo odiaba, y aquí estoy, diciéndoos lo que tienes que hacer para aprender inglés. Y Frank, pues había estudiado siempre francés. Siempre, 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 siempre. Y ahí estamos. Con lo cual, si nosotros pudimos, pues cualquiera puede. Y diréis, no, pero es que son muy listos. No, no somos muy listos. No, porque tú, que sacaste en tu instituto, al final tenías una media de 5,2, ¿no? 5,1, 5,2, o por ahí, 5,2. Sí, pues yo también. Yo también tenía eso después de haber hecho toda la media de nota de mis cuatro cursos del instituto, junto con una prueba final que se llama selectividad en España, me daba 5,1. Y casi, casi, casi no pude entrar a la universidad. Es decir, que no somos ni buenos ni malos, somos normales. Entonces, nosotros, por nuestros propios medios, hemos logrado aprender inglés. Entonces, pues, y sin ningún tipo de apoyo, al revés, nos decían, no se puede, cómo vas a hacerlo así, si has suspendido. Nosotros damos todos nuestros trucos recopilados en nuestro YouTalk TV+, ese curso de 450 horas, con tremendos resultados, con gente que ya habla igual o mejor. El objetivo es que con ese curso hables igual o mejor que nosotros. Eso es. Y ya tenemos gente que lo ha logrado y ya tenemos gente que ha conseguido puesto en un controlador aéreo, por ejemplo, Samuel, o gente que ha tenido ofertas de trabajo en Estados Unidos, gente que está en Estados Unidos que después de años han conseguido ascensos. Entonces, no estamos vendiendo nada raro, simplemente nuestra forma en la que aprendimos, pero de manera organizada. Y lo que decimos, nuestro curso, ¿en qué diréis? Pero es un curso de inglés como los de siempre, será de rellenar huecos, de unir con flechas, de esto de rephrasing, que se llama tan famoso, de tu redacción, no sé qué, de rellenar huecos, verdadero o falso. Pues no, porque nosotros somos anti-eso. Somos anti-eso y de ahí viene el título de hoy, sobre todo, que nos hemos basado siempre en ejercicios de gramática, que si rellenar huecos, que si unir con flechas. Y eso realmente no sirve para nada, porque no vas a ir luego por Londres o por Nueva York. A ver, espera, que rellene un hueco. Y te voy a decir un señor, le he preguntado al señor, ¿dónde está Empire State? Where is Empire State? Te voy a decir, rellename con flechas. Aquí, rellename este hueco. Te digo, dímelo, pero esta palabra te vas a rellenar. Eso es. Cámbialo a voz activa. ¿Esto es transitivo o intransitivo? No, ni siquiera ellos lo saben. Si sabemos más teoría y más gramática que un especialista, bueno, que cualquier anglosajista. Imagínate que dice, está ya, Schrader. ¿Verdadero o falso? Espera, no, ¿verdadero o falso o esta opción? Te la juegas. No, eso no nos hace ni tan siquiera tener un título nos garantiza llegar a un país y comprender un idioma. Nos han hecho pensar que por más que nos saquemos un título certificado de algún curso X, pues que podamos llegar y dominar un idioma. No, 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 no. Hay que realmente dominarlo, saberlo hablar y comprender y sobre todo pronunciar y sonar y tener la fluidez de un nativo que es lo que queremos. Es verdad, porque además mucha gente también pensaréis que diréis, uy, pero es que si no vivís en un país extranjero es imposible aprender un idioma porque tienes que vivirlo, tienes que respirarlo, tienes que empaparte de él, dice la gente, ¿no? Y realmente eso en verdad es cierto porque es un ambiente ideal para aprender, pero no garantiza que vayas a aprender porque aparte de eso tienes que estudiar y trabajar. ¿Por qué? Porque vas al extranjero y el problema es que no te corrige nadie, no te corrige nadie y digas lo que digas, si digas yo querría restaurante, yo restaurante querer estar aquí, te viene a un extranjero y te dice eso, pues te vas a decir por ahí está el restaurante y ya está. Y entonces pues al final lo que haces es, la persona soluciona el problema, por lo tanto va a creer que ha hablado bien inglés, pero no, porque eso sería inglés de supervivencia. Pero si quieres aprender bien, bien, pues tienes que trabajarlo. Obviamente, si estudias y lo trabajas y estás en extranjero, pues ideal, perfecto. Una pregunta, Carlos, ¿la ponemos también aquí? Ah, vale, vale, perfecto, vale, sí, sí, sí. Estamos aquí con problemas mías. Para que vean que es directo. Claro, es totalmente directo. Encima es que además esto es como, somos como los chicos de Google que empezaron en el garaje, ¿no? Pues aquí estamos, nosotros nos hacemos todo aquí, bueno, con la ayuda de Cristina, que tenemos aquí también detrás de las cámaras, pero lo hacemos aquí casi todo nosotros aquí en plan muy, muy casero. Pero bueno, lo que decíamos, pues aunque pienses que no se puede aprender sin vivir extranjero, aunque pienses eso, que de adulto no se puede, pues sí que se puede, porque yo sí que estudié inglés en el instituto, en el colegio, con muy malos resultados, pero Fran aprendió de adulto, había estudiado siempre francés. Por lo tanto, sí que se puede. Así que eso, creednos que sí que se puede porque hemos probado. ¿No se puede aprender sin vivir en extranjero? Mentira, porque yo he aprendido sin vivir en extranjero. Yo nunca he vivido fuera de España. Y sí que se puede. Así que, o hay que tener padres nativos, o padre o madre americano. Mentira, porque nuestros padres son más españoles que la tortilla de patata. Tampoco, o sea que no hay excusa. Al final, las excusas son las que queréis poneros vosotros, que tendemos muchísimo a eso, los estudiantes de inglés, a ponernos nosotros mismos las barreras. Nos ponemos que si no valemos, y sobre todo la frase típica, ¿no? Que he dicho antes de, es que yo no valgo para el inglés. Y mentira, sí que se puede. Si hablas español, puedes hablar inglés. Así que es eso. Y se trata sobre todo lo que decía antes, que hemos empezado con el ejemplo de los huecos y las uniflechas. Se trata de, pues que siempre hemos aprendido en inglés de una manera muy, muy teórica, como si fuera latín. Con ejercicios que no se ven para nada y con cero de práctica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Frank? Pues hay que revertir el proceso de aprendizaje. Eso es muy importante y es una parte que teníamos preparada en el guión de nuestra lección de hoy, que es la clave, el revertir el proceso. Nos han enseñado a mucha teoría, luego mucha escritura, luego mucha lectura. Casi nunca se habla. Y cuando hablas, al final a lo mejor del curso académico, ni te corrigen o lo que es peor, te pasan los propios errores del profesor. Entonces, nosotros lo que hemos decidido ha sido revertir, darle la vuelta a la tortilla, que decimos en España, que es darle la vuelta al proceso de aprendizaje. Es decir, partir de la práctica con una gramática mínima y básica para que te sirva, sepas un poco lo que estás haciendo, partiendo de esa práctica para escuchar mucho y repetir las frases, escuchar y repetir, ¿vale? De oír, hablar, repetir, oír, hablar, repetir, con buena pronunciación. Y una vez que tú has oído, hablado y repetido una frase o una palabra, lo que quieras, ya lo puedes leer. Única y exclusivamente cuando lo has escuchado y repetido unas cinco veces. Por eso decimos nuestro ratio 5 a 1, ratio 5 to 1. Porque así, cuando tú escuchas una palabra o una frase, muchas veces la repites, la usas, cuando la lees, la escritura ya no te cambia la forma en la que pronuncias, ¿vale? Por ejemplo, no me gusta, I don't like it, me gusta, I like it, te gusta, do you like it? Cuando eso tú lo repites, o el niño o el adulto lo repite muchas veces, do you like it, I like it, I don't like it. Cinco o seis veces ya cuando lo ves, ya no vas a decir, I don't like it, do you like it, ¿vale? Luego de esa lectura, I don't like it, do you like it, ya pasaríamos a la escritura, que es el proceso contrario, y ya lo último sería el profundizar en normas y reglas más gramaticales, más profundas. Pero eso es lo que es revertir el proceso de aprendizaje, va a hacer que asimilemos el idioma como lo hicimos nosotros cuando éramos niños. Pero, es decir, corregir, y no pasa nada por corregir, cuanto más se falla, más se corrige, no hay que penalizar ese fallo. Claro, al final se basa en lo que es la práctica, tan sencilla como la práctica cuando quieres aprender cualquier destreza. ¿Qué quieres aprender a bailar? ¿Qué haces? ¿Aprenderte la teoría y la historia del baile? No. ¿Qué quieres aprender en bicicleta? ¿Qué quieres hacer? ¿Aprenderte la mecánica de las poleas, de los piñones y la relación entre marchas y platos y piñones? Tampoco. ¿Qué quieres aprender a jugar a fútbol? No vas a empezar con la teoría del fútbol, la posición del pie, la pelota, la no sé qué. Tampoco. Imagínate que a tu hijo le dices, venga, aprende a jugar a fútbol. Toma, sí, la teoría y dentro de tres años ya empezamos a jugar. Empieza practicando, practicando y va cogiendo la destreza. O sea, obviamente con unas reglas mínimas y unas pautas, ¿no? Pues si quieres aprender a jugar a tenis, pues oye, tienes que coger la raqueta así. O el drive es así, de abajo hacia arriba. Me lo invento. Pero entonces tienes unas reglas básicas, básicas mínimas, pero a partir de allí ya siempre, 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 práctica, 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 práctica y corrección, sobre todo. Efectivamente, es eso, es corrección y es sobre todo hacer que te guste. Es importante que aprender un idioma sea algo divertido y que veas que se pueden conseguir resultados sin que sea algo frustrante o que tengas que tener superpoderes. Eso es lo que decimos siempre, a lo mejor de decir medicina, ¿no? Se escribe medicina y todos decimos medicina, pero es como decir en español se merecen, pues merecen. O por ejemplo típico, decimos a lo mejor segundo, decimos second y resulta que diciendo como en español second, tienes second. Eso es. O cuesta no decir I like it que I like it. Entonces, si lo enseñamos a pronunciar de una manera fácil, vemos que tenemos un resultado muy bueno con un esfuerzo que es bastante pequeño y además divertido. Entonces, eso es lo que queremos plasmar. Y ahora a continuación nos vamos a mostrar cómo nosotros trabajamos la gramática con nuestro curso YouTube Actividad. Lo dicho, porque a raíz de eso dirán, claro, pero esto es como corrigen, si no son ingenativos. Y nada, pues por dos motivos muy importantes que es como lo aplicamos nosotros siempre, ¿no? Primero, punto número uno, porque hemos pasado por todo el proceso de aprendizaje y lo recordamos, que eso es muy, muy importante. Lo hemos sufrido en nuestras carnes y sabemos por lo que pasa un estudiante de inglés, ¿no? Y segundo, muy importante, porque llevamos más de 20.000 horas de clase dadas, más de 20.000 horas de clase. Y eso nos hace saber ya prácticamente con el 99,9% de certeza donde un alumno va a fallar y los fallos que va a tener prácticamente. El TH, que es que en lugar de decir that, va a decir that. En lugar de decir tired, va a decir tired. Errores típicos, que son tan típicos que al final coinciden en el 99% de las veces. Sabemos que van a decir parents, vais a decir parents en lugar de parents. Entonces, son, ojo, 20.000 horas, que dice Carlos, presenciales de clases de 1, 4, 5, 25 alumnos en persona. Luego, en YouTube hay como ya más de 3 millones de horas impartidas. En nuestro YouTube TV Plus tiene, pues el año pasado cuando hacíamos cálculos había ya como unas 300.000 horas impartidas. A día de hoy quizá haya ya un millón de horas o más impartidas. O sea, que lo hemos puesto súper a prueba. Y eso es lo que queremos, que veáis cómo es el curso por dentro y cómo todo esto que os estamos comentando, de que la gramática no se aprende teórica sino de una manera práctica, es lo que queramos que veáis. Quizá sería el momento de mostrarles una captura de pantalla, por ejemplo, de nuestra unidad 8.3. He estado mirando antes, para que vean un poco cómo es nuestra forma ideal de que la gente aprenda la gramática. Como decimos, de una manera práctica y cómo la aprenderías cuando eres crío. Unas pequeñas nociones, pero sobre todo focalizado en el uso y en la práctica. Eso es. Pasamos a la práctica y vamos a ver, por ejemplo, para que veáis aspectos que, si no me equivoco, son el presente simple. Sí, exacto. En la unidad 8.4. De paso, si quieres, si compartes la pantalla podrán ver cómo va. Sí, para que lo vean. Porque es un aspecto típico de que, espera, no vamos a hacer pequeñitos, que ya nos ven un poco menos. Así, así de pequeños. Y así, de esta forma, ahora y así, lo que queremos decir es que, por ejemplo, este aspecto, el presente simple, es algo que la teoría, pues bueno, tampoco es complicada. Pues al final son todos los verbos iguales. I like, you like. Pero tenemos la tercera persona, que es he likes, he likes, he likes, he likes. Y eso, pues al final, hablando, nunca nos entra en la cabeza. Y siempre fallamos, siempre fallamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos prácticamente en la teoría. Aquí vemos el curso. Sí, aquí, por si quieren ver, si quieres mostrar. Voy a mostrarles un poco el curso por dentro. Aquí es la página principal, una vez que accedes, ¿vale? Y tenemos por aquí, eso es, agotillo, y quiero ver cómo va la audiencia. Vale, perfecto. Aquí, ¿veis? Podemos ver cómo es la página principal, ¿vale? Yo to activo. Aquí está el grueso de los 450 horas, videolecciones que tenemos. Luego, masterclass. ¿Qué es esto de la masterclass? Es una clase en directo que hacemos Carlos y yo cada semana, donde pueden participar todos los alumnos. Podéis participar, pues, por vía telefónica. Bueno, os haremos más. Todo esto, os lo desglosaremos todo mucho a lo largo de estos días, pero para que veáis un poco. El club de conversación, que es un club en el que todos pueden participar por medio de vídeo, llamada, o bien por medio de audio, o incluso por chat, dividido entre niveles y lleva funcionando como unos tres o cuatro meses, consulta a Carlos y Fran, todo tipo de consultas que se nos quieran hacer cuando tengáis dudas, e incluso una sección de apuntes donde puedes ir anotando todo lo que, las curiosidades o las cosas que vas aprendiendo. Además, el curso te deja exactamente donde tú lo has dejado y te va marcando todo lo que has ido haciendo. En cualquier caso, si entramos a lo que estábamos, que era el curso, que es lo principal, una vez que accedemos aquí adentro, tenemos el nivel principiante, y vamos a ir directos a la unidad número 8, para que veáis un poco cómo trabajamos nosotros la parte de la gramática. Y específicamente en la parte 8.4, aquí vamos a ver cómo diferenciamos, bueno, aquí podéis ver que ya al abrir aparece la videolección, podéis incluso echar un vistazo para que veáis un poco la calidad que tiene y cómo funciona, aunque no escuchéis nada, ahí vais a Carlos. Y todas las videolecciones están basadas y vienen con un libro, ¿vale? En este caso, nuestros libros de gramática nos llevaron como un año entero de hacer y 1.500 horas de trabajo. Y en este caso, para que veáis en qué se traduce todo esto, aquí tenemos, por ejemplo, esta serie de verbos que creo que estáis viendo ahí en pantalla, que son, por ejemplo, to sit, to work, to sleep, to teach, to eat, to study, to drive. Son diferentes verbos de acción que usamos para trabajar. Lo que sería diferenciar el presente simple del presente continuo. El presente simple, el presente continuo es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con el verbo conducir, to drive, sería estoy conduciendo, sería I'm driving. Mientras que en el caso de que quieras usar el presente simple, lo usarías para una acción que usas en general. Por ejemplo, yo conduzco cada día. Es verdad. I drive every day. Exacto. I drive every day. Eso es. O, por ejemplo, to study, estoy estudiando, sería como en español, I'm studying. Pero yo estudio cada día, sería I study every day. Entonces, aquí, en esta lección, en el vídeo, te mostramos cada uno de estos verbos y los vamos conjugando con bien ahora, now, que sería para usar el presente continuo. Sí, por ejemplo, now I'm sitting. Eso es. Y si usamos every day, entonces te dirige cuando usar el presente simple. Eso es. Me siento cada día, I sit every day. Y esto, en esta lección, lo que hacemos, para que os hagáis idea, es conjugar cada uno de los verbos. Eso es. Y tenemos frases abajo. Sí, eso es, con frases, ahí los veis. Y eso es lo que aplicamos todo en práctica, práctica, en el vídeo que os hemos enseñado antes. El vídeo que al final dura casi 40 minutos, prácticamente es clase práctica. No hay pizarra ni pizarrón, que se dice en Latinoamérica, para explicar todo, 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 todo de forma oral. Y sobre todo, basado en la práctica. ¿Por qué eso? Porque si te dicen mucho. Si te dicen, no, no, pues el presente continuo es para acciones que realizas en ese momento específico, en un momento específico determinado. Y el presente simple para acciones que realizas, pues, cotidianamente y en general. Claro, pero cuando hablas, no te puedes parar a pensar, ah, esto es una situación cotidiana o es algo puntual. No puedes pararte a pensar eso, ¿no? Entonces, pues, de esta forma, practicándolo con frases, con frases, es como lo asimilas. Es al igual que en español, ¿no? Efectivamente. Si digo, estoy hablando ahora, estoy hablando con Fran, no pienso lo estoy haciendo en general, lo estoy haciendo en un momento puntual, no piensas. Simplemente lo transmites porque es lo que quieres hacer. Y, bueno, en esta, por ejemplo, en esta lección, pues, abordaríamos todo el presente simple, las diferencias con el presente continuo y luego, sobre todo, cómo se forma. Cómo se forma. Muy importante para, pues, lo que decimos el famoso, al auxiliar do, el das. El do, ¿cuándo se pone el do? Pues, sí, es para hacer las interrogativas y negativas y se pone antes del verbo, antes del sujeto, cuando es interrogativo y cuando es negativo después. Pues, vale, pero eso, lo mismo, si no lo aplicas a la práctica, nunca, nunca lo vas a poder aplicar y lo vas a saber, ¿no? Exacto. Y aquí, aquí, por ejemplo, tenemos el, el cómo trabaja, así, presentamos la guía, la lista de verbos que podéis ver allí en la, en pantalla, ¿vale? Y luego, hacemos una pequeña explicación y ya pasamos directamente a la práctica, ¿vale? Por ejemplo, con el verbo sentar, estoy sentado ahora. Sería, I'm sitting now. I'm sitting now, ¿vale? Pero, me siento, me siento cada día en esta silla. I'm sitting in this chair every day. Y corregimos. Cuidado, no digas, I'm sitting in this chair every day, sino, I'm sitting in this chair every day. Repeat. I'm sitting in this chair every day. Repeat. Eso es, I'm sitting in this chair every day. ¿Ok? Y estaríamos con el siguiente, ¿veis? Que vamos siguiendo la lista de verbos. Tenemos el siguiente, que es, to stand, ¿vale? Y decimos, vale, con el verbo estar de pie, estoy de pie ahora. Con now. I'm standing now. I'm standing now. Pero, en presente simple, te pones de pie cada día. Do you stand every day? Do you stand every day? Te hacemos repetir. Cuidado, cuidado no digas do you, sino do you. Incluso puedes contraer y decir, do you stand every day? Eso es. Do you stand every day? Por eso, estas son unidades que parecen de principiante, pero que son útiles también para gente de intermedio y de avanzado. Eso es muy importante porque, lo que veis aquí, lo que ha dicho Fran, es muy importante porque lo que es el tema de la pronunciación, algo que creemos que es fundamental, el sonar bien, el tener un inglés de calidad, lo aplicamos siempre, siempre, siempre. Aquí, pues, por ejemplo, diríamos, vamos a trabajar la gramática y decimos, do you stand every day? No. Do you stand every day? Do you stand? Do you, lo que hacía Fran, lo omitimos, do, do. No lo omitimos, pero lo contraemos. Do you stand? Nada de stand, no. Stand. Do you stand? Nada de every, no. Every, every, every day. Y al final, do you stand every day? Nada de decir, do you stand every day? Porque a la vez que se aprende, hay que aprender inglés de calidad y, sobre todo, muy importante, inglés real. Real, inglés real, que es el que te vas a encontrar en New York, en Australia, en todos lados. No el inglés académico, que es el que has aprendido y que luego realmente es un idioma totalmente distinto porque nadie habla así. Nadie te dice, tell me, Carlos, what color is my t-shirt? My t-shirt. Nadie te habla así por la calle, ¿no? Lo mismo es que en español, ¿verdad? Como si fueras un niño de dos años. Claro, no hablas así, hola, Fran, you have carly hair. You've got... Claro, la gente dice, como en español dices, ¿de qué estás hablando? Nadie dice, ¿de qué estás hablando? Lo mismo, aquí te enseñamos inglés real desde el primer momento porque si hablas como ellos, comprenderás como ellos. Si suenas bien, comprenderás mejor. Siguiendo con estos verbos teníamos, por ejemplo, el siguiente, el verbo trabajar, ¿vale? Trabajar. En presente, simple. En presente, ser continuo. Con ahora, estoy trabajando. I'm working. Podrías poner now. Presente continuo. I'm working now. Cuidado con work, que sería como sister, paper, work. No digas work porque va a ser work. Aunque sea una O, no. Es como si no hubieras. Y en presente, simple, sería, ¿trabajas cada día? Do you work every day? Do you work every day? Ahí está. Do you work every day? Entonces, aunque veáis que estemos trabajando la gramática con una mínima teoría, desde el primer momento, ¡pam! Lo que hacemos es trabajar y enfocarlo a la práctica, ¿vale? Negación, no trabajo los sábados. I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays. Cuidado, no digas I don't work. Eso es. Work porque es I don't. I don't work on Saturdays. Fijaos que aquí posiblemente... On Saturdays. El 100% o el 99,99% de nuestros espectadores les habrán enseñado toda la vida I don't. I don't. I don't work. I don't work. I don't work. Y posteriormente, saturdays. Saturdays. Y sorpresa que no es I don't work. Es I don't. I don't. I don't. I don't work. I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays. Y te haremos repetir así. I don't work. Esto lo trabajaremos, lo que es la fluidez mecánica y todas esas mecánicas técnicas, lo haremos mucho más mañana en la clase de fluidez. Eso es. Pero hoy queremos enfatizar sobre todo en que veáis que la forma ideal nuestra de trabajar la gramática no es con ejercicios típicos de rellenar huecos o de verdadero o falso, sino de esta manera, hands down, como manos hands on, que se dice, como manos a la obra, ¿vale? Con la práctica, ¿sí? Entonces, no trabajo los sábados. I don't work on Saturdays. Con el verbo conducir. To drive, ¿vale? En presente continuo. No estoy conduciendo. I'm not driving. I'm not driving. ¿Cómo sería estoy conduciendo? Do you drive every day? Pero estoy conduciendo. Presente continuo. I'm driving. I'm driving. Y no estoy conduciendo. I'm not driving. Y estás conduciendo, pregunta. Are you driving? Are you driving? Eso es. Y ahí te explicaremos que no es are you, no es are you, sino are you. Incluso hay gente que omite el verbo. Are you driving? Are you, are you. Are you driving? Por tanto, aunque esto parezca un nivel principiante, es útil. De principiante a súper avanzado. Ahora sí, ¿conduces cada día? Do you drive every day? Do you drive every day? No conduzco cada día. I don't drive every day. I don't drive every day. Eso es. Y estas cosas parecen sencillas, pero claro, la cuestión es que cuando estás en una conversación, no puedes pararte a pensar. Vale, ahora es una pregunta, pongo el auxiliar, do, ya, primera persona, does, no, primera persona, segunda persona, do you drive, vale, do you drive every day? Entonces la sueltas. No puedes analizarlo. Tienes que salir, pues, espontáneo. Espontáneo y sin pensar. Y sin pensar, sin pensar, hey, do you drive every day? No puedes pensar, es decir, como se dice siempre, ¿no? Tenemos que primero montarlo mentalmente en la cabeza, analizarlo, luego traducirlo, luego esos líos. Que no, no llevan, más que nada, es que es imposible, porque en una conversación tienes que estar, es como lo que, volviendo al tenis. Si estuvieras jugando al tenis, imagínate, uy, terminé la pelota. Y dices, vale, si pudieras parar el tiempo, entonces puedes pensar. Y digo, vale, ahora cojo la raqueta así, preparo así, y voy a darle una fuerza de 27 newtons para que la pelota vaya a desplazar hacia allá. Pero no, no, porque la pelota no la puedes parar y la pelota en nada, en un bote, te va a llegar en cuestión de medio segundo y tienes que hacerlo, pues, sin pensar. Pues lo mismo con el inglés. No podemos tener parálisis por análisis, hay que lanzarse a la piscina, como los niños que nacen y los echan a la piscina para que naden. Pues así, insistimos, todo esto que estáis viendo forma parte de nuestro curso You Talk TV Plus, el cual estamos desglosando y os estamos mostrando de arriba a abajo, from top to bottom, from head to toe, ¿ok? De arriba a abajo para que os hagáis una idea y os preparéis para la súper oferta que desvelaremos miércoles, en la jornada del miércoles, ¿vale? Que tenemos a partir de las 5 de la tarde y que podréis comprar miércoles y todo el día de jueves en el horario de vuestro país. Y estamos haciendo todo lo posible para mostraros en qué consiste todo nuestro curso por dentro y cómo van a ser nuestras clases, qué es lo que vais a ver una vez que hayáis hecho la compra de esta oferta imbatible, de You Can Be. Sobre todo muy importante, estamos poniendo aquí la pantalla de nuestros libros, nuestro apoyo de libros, pero muy importante que el curso, sobre todo, es muy importante, se basa en los vídeos, las videolecciones, que son totalmente súper activas. 27 minutos aquí estuviste hablando, Carlos. Activas y dinámicas. Entonces, no penséis que es, sobre todo, lo principal son los vídeos, que son las clases como si fueran reales, lo que hemos dicho. Antes preguntaban por ahí que sean profesores, profesores y demás. No, no, somos todo Carlos y yo. No, somos todos nosotros y ya no es por qué decir, mira, está claro, ya está. Sobre todo es que queremos darlo nosotros en personal, no queremos delegar a nadie, porque otras veces... Y hemos respondido, hay 38.000 comentarios, todos, todos, todos respondidos por nosotros. Algunos, Carlos y yo, hemos ido ahí, venga, venga, yo respondo tú, no, sí. Fijaos aquí. Mira, al final, como respondía yo más al final, parecía que... Parece que lo ha sido casi todo. Sí, sí, es que ha respondido casi todo. No, no, yo creo que hemos ido más o menos a partes iguales, pero que veáis que todo, todo, todo está controlado e impartido por Carlos y por mí. Entonces, haceros ideas, os estamos mostrando todo, 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 para que no tengáis ninguna duda. Porque la ocasión la pinta en calva, que decimos en España. Tenéis una ventana de oportunidad el jueves para hacer esa compra. El miércoles os desvelaremos en qué consiste la oferta, pero que sepáis que va a haber una oferta y que va a ser imbatible, ¿vale? Eso es. Entonces, fíjate, un último entrenamiento, perdona, Carlos, con el tema del presente continuo, presente simple. Hacemos entrenamiento de respuestas cortas. Esto es, de manera formal, en inglés a veces respondes, yes, I do, o yes, I am. Es una forma formal, pero que a nosotros nos sirve para entrenarnos y ser conscientes de si te viene una pregunta con do o si te viene una pregunta con are you. Porque somos especialmente malos, entre comillas, los hispanos al hacer preguntas en inglés porque requieren una mecánica distinta. Do you, are you, can you, should you, mientras que en español solo cambias la entonación en inglés, cambias todo el formato. Vamos a hacer este entrenamiento. Y sobre todo, es especialmente complicado con el presente simple porque es casi el único tiempo que aparece y desaparece el auxiliar, ¿sabes? A veces no está, a veces sí que está. Entonces, ahí viene el lío. Entonces, yo te hago unas preguntas y tú me respondes, ¿vale? Do you work every day? Yes, I do. Are you working now? Yes, I am. Do you work every day? Yes, I do. Does your sister work every day? Yes, she does. Ok, good job. Aquí vendría el lío que un alumno, pues, por ejemplo, diría, yes, she is, o yes, I am. Cuando, do you work every day? Y en lugar de decir, yes, I do, diría, yes, I am. Y es un error típico, es muy típico. Pero, practicando, 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 es como se consigue. Y ves que la tercera pregunta te la he hecho con does, que esto no lo hemos visto aquí, pero, does she work every day? Yes, she does. Entonces, te hace estar siempre pendiente de la pregunta y, por lo tanto, aprender cómo formular una pregunta. Are you eating an apple now? No, I'm not. Fijaos cómo he dicho, eating. He dicho, eating. 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 Eso es. Are you eating? Eating. Tendré que hacer un vídeo sobre eso. Eating, eating, eating. Eating, eating. Are you eating an apple now? No, I'm not. No, I'm not. Do you eat an apple every day? No, I'm not. No, I don't. I was testing you. Estaba poniendo una prueba. Are you sitting? Yes, I am. Fijaos cómo he dicho, sitting. Yeah. Are you sitting? Are you sitting? No, are you sitting? Que te entenderían igual, pero, pues, quedarías como apple de los Simpson. It is good, good, very good. Are you sitting? All right. Yes, I am. Are you standing? No, I'm not. All right. Okay, cool. Do you stand every day? Yes, I do. Okay. Do you work on Sundays? No, no, I don't. No, I don't. Fijaos cómo ha dicho, I don't. Ha dicho, no, I don't. No, I don't. Fijaos qué distinto, no, I don't de no, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Incluso es más fácil hacerlo bien. Realmente el nativo ha evolucionado a hacerlo fácil. Por lo tanto, es más sencillo decir, no, I don't, que no, I don't. I don't. I don't. Es más difícil que no, I don't. Entonces, enseñamos a hacerlo fácil y efectivo. Y eso es lo que queremos que notes estos días. Y como lo vas a notar, además, unido a esa súper oferta que tenemos el miércoles y a lo largo del jueves, no tendrás otra opción que comprarlo. Eso es. Y al final será la solución definitiva para vuestro inglés. Porque si estáis aquí es que tenéis el problema que nosotros teníamos. Les voy a anticipar algo, porque además de ser oferta, la podrán hacer a plazos. Eso es. Todo, todo. O sea, que ir preparando. All right, cool. So, hey, vamos a volver a la pantalla azul, si quieres, Carlos. Sí, vamos allá. Igual, no sé si nos... Es que no creo que nos dé tiempo a hacer algo de intermedio, pero se pueden hacer... Podríamos hacer, si quieres, algo de verbos irregulares. Claro, podemos mirar algo. Sí, pues entonces... Implicarlo así. Vale, pues entonces te puedes ir a la unidad 23.4. Vale. Fíjate qué interesante me he quedado aquí la foto. Parece que aquí hay un predicador. ¿Cuál me has dicho? A la 23... ¿Unidad 23? Vale, vamos a volver al... Sí, tenés que abrir... Ahí estabas bien, ¿eh? Vamos a volver al nivel... No, no, sí. Eso es. Ah, perdón. Al nivel 2. Es cierto. Temos que volver aquí a nuestro nivel número 2. Sí. Aquí está. Vamos a haceros una muestra de los típicos... De los verbos irregulares, ¿vale? Eso es. Es un nivel intermedio, vamos a la 23, porque es muy típico el fallar, ¿no? El, sobre todo... Bueno, primero aprendértelos, que eso sí que no queda otra primero que aprendértelos de memoria. Pero luego, practicarlo, practicarlo, para que te lo sepas. Toma, me ha dejado si quieres. Sí, dale. Porque, claro, drink, drank, drunk. Primero, para pronunciar bien, que no es drink, drank, drunk, es drank, drank, drunk. ¿Vale? Entonces, pues, es sencillo. Yo bebo, I drank. Yo bebí, I drank. Y yo bebí... Bueno, el participio es ya es otra cosa, pero es I've drunk. Pero yo bebí, I drank, 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 drank. Y eso es sencillo, ¿no? Yo bebo, bebí, bebo, bebí. Fácil. Pero que viene el lío que ocurre también con el presente simple, que cuando, pues, en pasado, pues, cuando tenemos el auxiliar do, que en este caso, en pasado, es did, cuidado, que no es did, es did, la I comuna, ¿eh? Nuestras letras clave que veremos mañana, las veremos. Bueno, muy importante, por cierto, os damos un anticipo de mañana, que veréis las cinco letras clave y diez semiclave de nuestro método para pronunciar como un nativo. Eso, mañana, súper importante, os lo desglosaremos todo, ¿vale? ¿Cómo decimos desglosar en inglés? To break down. Good job. We'll break it down. No, después sabemos, to break, romper abajo, to break down. Volviendo, eso es, drank, drank, pues, simplemente, pues, eso, si tenemos el did automáticamente al verbo, va en, pues, en su forma base, drank. Por ejemplo, por lo tanto, yo bebí, sería I drank, I drank, pero, bebiste, o en negativo, yo no bebí, I didn't, el error típico sería I didn't drank, pero tienes que pensar, sería I didn't drink, I didn't drink. I didn't drink. Al tener el did en pasado, pues, ya el verbo va en infinitivo, en presente, en forma base. Y eso es un problema que te lo has aprendido, te lo has aprendido, te lo has aprendido, la teoría, pero ahora de practicarlo, no lo sabes. Entonces, ¿qué hacer? Practicarlo, practicarlo, practicarlo. Así el modo que está comentando Carlos, para que veáis cómo lo trabajamos aquí, lo he dicho, pues, aquí aparece de nuevo Carlos dando esta lección, basado en el libro, y para que veáis nosotros cómo lo hacemos, pues, hacemos una rutina, ¿vale? Por ejemplo, decimos, cada día, todos los días, yo tengo, if the have, and yesterday I had, ¿vale? Entonces hacemos este gesto, if the have, yesterday I had, ¿vale? Y luego lo hacemos en afirmativo y negativo. Fíjate, yo lo tenía, pero tú no lo tenías. I had it, but you didn't have it. ¿Por qué? Porque al usar, nos fuerza a usar, yo lo tenía en pasado, had it, pero luego al usar el didn't, nos fuerza a hacer el presente, but you didn't have it. Sí, y así lo hacemos con cada verbo, ¿vale? Eso es, vamos a hacer una, voy a poner la prueba, Fran. Vale, ok, cool. Vamos a ver, por ejemplo, con esto. A ver, si digo, por ejemplo, con el verbo que he dicho antes, beber, drank, drank. Fijaos, esto sería una clase, porque recuerdo este ejercicio, porque le dice en la clase esta que grabé. ¿Cómo sería yo bebí? I drank. I drank. ¿Bebiste? Did you drink? Did you drink? Sí que bebí. Yes, of course. Yes, I did. I did. I drank. Sorry, I drank. ¿Qué bebiste? What did you drink? What did you drink? What did you drink? Complica ahora. Bebí lo que tú no bebiste. I drank what you didn't, pasado, drank. I drank what you didn't drink. ¿Y por qué no bebiste? And why didn't you drink? Usamos didn't y presente. Why didn't you drink? Yo no bebí porque él bebió. I didn't drink because he drank. Eso es. Y si unimos sería, I didn't drink because he drank. Because he drank. Porque saltamos la H. Eso es, ¿y por qué él bebió? ¿Y por qué bebió? Él bebió porque tú no bebiste. Y así puedes mirar todo lo que quieras. Y es la forma que luego realmente llegas a una conversación. Hey, ¿bebiste? Did you drink? No, no bebí porque él bebió. I didn't drink because he drank. Exacto. Y así, de esa forma, es como lo tienes automatizado. Pero a base de practicar, practicar, practicar. Y en la práctica se supone que usas there y usas presente. Y si no usas there o there, entonces es en pasado. Eso es. Entonces, fíjate, como aquí, por ejemplo, si tomamos esta rutina, tendríamos... Every day I have, yesterday I had. Every day, todos los días llevo puesto. Every day I wear, yesterday I wore. Every day I sleep, yesterday I slept. Slept. Ok. Yo lo traje, pero tú no lo trajiste. I brought it. Con bring, ¿vale? Yeah, I brought it, but you didn't bring it. You didn't bring it. Ok. Todos los días lo traigo. Perdona. Yes. Every day I bring it, yesterday I brought it. Brought it. Brought it. Every day I hold it, yesterday I held it. Ok. Very cool. Fijaos que lo que decimos antes, la pronunciación siempre, siempre es presente. Debe decir, broke it, I broke it. No, I brought it. I brought it. Brought it. Eso mañana. Con el verbo enseñar, que es parecido a brought it, sería... Todos los días enseño, every day I teach, yesterday I taught. Taught. Vale, I teach yesterday I taught. Y ahora hacemos, yo enseñé, pero tú no enseñaste. I taught, but you didn't teach. I taught, but you didn't teach. Ok. ¿Enseñaste? Did you teach? ¿Por qué enseñaste? What did you teach? Siempre hacemos frases. Esto está marcando un poco rápido, ¿vale? Que siempre nos dice la gente cuando hacemos este tipo de ejercicios. Pero es que yo no lo puedo hacer tan rápido. Obviamente, en las clases lo hacemos mucho, mucho más despacio, ¿vale? Sí, sí. Todo esto que estamos haciendo aquí es a lo mejor 40 minutos. Pero es para que tengáis... Es para to give you a taste. Para daros un anticipo. Y siempre damos frases hechas con teach. Por ejemplo, te voy a dar tu merecido. I'm going to teach you a lesson. I'm going to teach you a lesson. All right? Very cool. Por ejemplo, yo lo lancé, pero tú no lo lanzaste. I threw it, but you didn't throw it. You didn't throw it. Very cool. ¿Lo lanzaste? You threw it. All right. Every day throw, yesterday I threw. Yo nunca lo he lanzado. I've never thrown it. Thrown it. Cuidado, no vomites. Don't throw up. Don't throw up. Entonces, damos siempre frases hechas. Es usar todos estos verbos. Pues mezclamos un poco la práctica con la explicación, pero no con mucha teoría y ejercicio, sino directamente a la práctica. Y muy importante, que la esencia de la lección sería esto. El vídeo que veis aquí, aquí estaría diciendo esto. I threw it, but you didn't throw it. Sí, no se puede escuchar, pero está. Es eso, ¿vale? Y fíjate, 40 minutos. 40 minutos. Y por supuesto, esto como es un contenido bastante específico, lo de los verbos irregulares, por supuesto, esté incluso otra lección y otra lección y hagamos repasos y repasos y repasos porque es un tema muy, muy importante. Sí, fíjate, aquí esta unidad se comprende de un montón de puntos y todo está unido. Porque luego la frase es vocabulario, todo está relacionado. Para también que veáis que aparte del libro, tenemos también audiolibros, hay el audio del libro descargable, todos los comentarios, ¿veis? Respondidos, respondidos, respondidos. En fin, era solo para que veáis y poner un poco sobre el papel lo que estábamos haciendo. Eso es. Y si te parece, pones ya el fondo azul. Vamos a crecernos un poco, así. Ahora sí. Y lo quitamos aquí. Ya está, ya estamos. Eso es. Bien, pues recapitulando un poco lo que hemos estado haciendo hoy, básicamente es decir eso, que el aprender un inglés no tiene tanto que ver con hacer ejercicios de los típicos que nos alejan de hablar inglés como un nativo, sino en práctica, práctica y corrección, práctica y corrección. Y todas esas teorías tenerlas en la cabeza y luego ya ir asimilándolas. Eso es. Al final es como aprendiste de niño, que no fue teoría, teoría, teórica, teoría, sino práctica, práctica, práctica. Muchos años de entender, de correcciones, de por favor de tus padres. No, no es pero, es perro, perro, práctica, niño, y al final te sale, ¿no? Entonces, es eso lo que se trata, sobre todo práctica, práctica, práctica y la teoría y las reglas, sobre todo pinceladas para coger la base y el principio. Pero lo principal es eso. Vamos a tener que hacer algo con esto, porque no llevo brackets azules, desconozco por qué se me pone el fondo, se me pega con los dientes. Si a mí también me hace algo raro. Sí, pero ahí no sé por qué más. Me debe ver esta luz un poquito más. Si no la luz, me hace igual. Pero bueno, en cualquier caso, recordaos, perdona Carlos, que todo esto que estamos haciendo es para poneros en sobreaviso, ¿vale? De que el miércoles os vamos a revelar una super oferta que será irrechazable de nuestro YouTube Activity Plus, de este el curso de los cursos. Y hoy, en el día de hoy, os hemos estado hablando de eso, de cómo los ejercicios tradicionales te alejan de cómo hablar inglés comunativo y decirte qué es lo que tienes que hacer para motivarte y para hacerlo fácil. Y te hemos dado unas cuantas muestras dándonos nuestra perspectiva de cómo hay que enseñar la gramática de manera fácil y de manera con las manos en la masa. Y por eso os hemos montado también el curso para daros esa idea. Así que bueno, yo creo que ya estamos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que nada más, chicos.